Calentro era una ciudad tranquila donde sus riquezas se basaban en el comercio y la artesanía. Varias historias y leyendas inundaban sus calles y sus gentes. Hubo una secta satánica que para complacer a su liderar arrojaban niños a un pozo. Así lo sacrificaban y su líder les preñaba con la vida. Ya están. Es que lleva rayo verde, eh. Yo creo que va. Que empiezo la masacre. No se para. No se ve mucho eso. Bueno, estamos aquí en Toledo y vamos a hacer una entrevista a los pedazos de actores de este pequeño corto. A ver, empezamos por aquí, a ver, a ver. ¡Hombre! Aquí tenemos a uno. ¿Y tú? Ah, hola. ¿Qué te ha parecido? ¿Cómo ha sido la experiencia? Muy agradable, muy satisfactoria. ¿Algo más que aportar? Me gustaría repetir la próxima. Ficha, director, ficha. Ah, ¡ahí! ¡Ahh! ¡Ah, ah, ah! ¡Ah! Ah! jajajaja tío pero que trajo de empezar ostia bueno bueno vamos a ver que... hombre aquí tenemos a los demás actores hola que guapa bueno decime como ha aparecido la tu experiencia pues ha sido granificante un poco y así no me la pasas genial Allez fue un poco dura la escena que lo hace La verdad es que ha sido un momento. Yo por mí he llegado a avanzar y a profesional. Y vamos a empezar. No haría sido una parte, si hiciera falta. La verdad. Este director me ha gustado como trabaja el director. Luz Paloma. Aquí como vemos cachoneo entre los actores. Buen rollito. Luz Paloma. Sí, eso, Luz Paloma. Es que no da risa. Ha sido muy fácil. Yo, personalmente, me encanta este tipo de cine. La doble de la serie Z. Y la doble Z. La doble Z. Venga. Bueno, ya estamos al final de la entrevista. ¿Alguna cosa más que añadir? Yo al cine a verla. Yo al cine a verla. No os lo enteréis. Ahí hay. Quiero que se quite. Eras una vez en Toleton City. Cuando ibas por la calle, te creías que no pasaba nada y pasaba una secta. Y luego te jodían. A ver.